Andrés, quiero aprovechar que está Gastón Eduard acá para preguntarle sobre eso, que nosotros analizamos, pensamos, digo, nosotros desde los que hacemos periodismo político, pero Gastón, vos hablás con la selección, con los jugadores de la selección, ¿qué razón Andrés Malamud cuando dice ni se les pasó por la cabeza ir a la Casa Rosada o fue una decisión tomada desde la política, decir no queremos...? Primero gracias por invitarme, es un placer para mí estar acá con ustedes y charlar. No, esta selección no se le pasó por la cabeza festejar ahí, pero indiferentemente de quien sea gobierno, me parece que es un plantel que eso lo tiene bastante en claro. De hecho ya se sabía internamente que no iban a ir a la Casa Rosada porque no querían bajo ningún punto de vista que esto tome un tinte político. Esa decisión ya estaba tomada. Esa es la de los jugadores. Sí, pero ni siquiera, porque también hay otro factor que recién lo decía Andrés, que para mí es muy fuerte, primero cuando se bajan del avión y pasan por al lado del Ministro del Interior, como dijo Andrés, es ignorándolo, ni siquiera es rechazándolo. Y lo mismo con la idea de que el presidente vaya a verlos a ellos. Es que ellos no querían la foto, ellos querían invitar foto con cualquiera. Eso estaba bastante claro. De hecho, si no la logística hubiese sido diferente, hubiesen ido directamente a la Casa Rosada y de ahí podían salir si se fueron a helicóptero. El encuentro del plantel era solamente con la gente. Eso ya, bueno, de hecho pasó con la Copa América. Este plantel viene a ganar dos títulos, no es nuevo que gane, este es el título más importante, pero ya habían tenido esa experiencia y nunca estuvo esa posibilidad. Fue más especulación que algo real.